Hola en este vídeo mostraré cómo hackear tu dinero en este juegazo lleno de humor absurdo llamado South Park. Para eso deben tener el programa Cheatejine como dice el título del vídeo. Este programa te sirve para hackear todo tipo de juegos y una vez que lo domines, serás un rey del hack. Lo primero que deben de hacer es crear o cargar una partida nueva, en mi caso crearé una nueva porque la otra que tengo ya está hackeada. Como ven aquí tengo 4.34 de dinero, pero no hay que tomar en cuenta el punto, sino que hay que omitirlo. Les mostraré cómo. En el Cheatejine, seleccionan la computadora que está en la esquina superior izquierda y eligen el juego de South Park. Luego escriben la cantidad de dinero que tienen omitiendo el punto. En mi caso es 434. Ahora vuelven al juego y busquen algo de dinero. Luego escriben el nuevo valor en el Cheatejine. Ahora si nos aparecen nuestros valores que buscábamos. Los seleccionamos y damos clic en esta flechita roja. Ahora si cambien el valor por el que quieran. Por fin tienen el valor que ustedes quieran de dinero, o sea infinito. Jejeje que felicidad, ahora si podré comprarme todas esas armaduras y armas poderosas y seré invencible. Bueno eso fue todo, después subiré otro vídeo sobre cómo hackear el nivel y las mejoras de habilidades. Adiós.